Movistar R7 es el rey de copas, pero ¿qué se llevan los fans de esta final vivida aquí en Ciudad de México y última antes de las conferencias? Me emocioné mucho porque se enfrentaba a los dos equipos que quiero, entonces no sabía cuál es libre y pues gané los 7. Bueno, el momento que más voy a recordar va a ser esta final y la semifinal también, porque Infinity pudo pasar, pudo llegar a la final, no ganó y eso me puso un poco triste, pero es muy hermoso todo esto. Ya van dos veces que venimos, entonces traerlos es como vivir con ellos esta experiencia que les encanta, todos los días en la casa cuando hay finales, competencias, están ahí y yo estoy con ellos, entonces yo también soy fan de la NL. Pues la verdad fue muy emocionante, es la primera vez que veo una en carne y hueso y entonces me emocionó bastante ver cómo realizaban jugadas en tiempo real, o sea, ver todo en el momento estuvo muy cool. Y por última vez estamos al día con nuestra LLA, nos vemos pronto.